¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo donde hoy vamos a ver, vamos a enseñar, por así decirlo, os voy a enseñar el Elite de Cali y de Maverick que supuestamente, y lo más seguro es que venga para esta temporada, uno de los dos, ¿vale? Una cosa que a mí me extraño bastante es que en la presentación de esta temporada Neon Down no se ha presentado, no se ha dicho nada en ningún Elite, así que no se sabe qué Elite va a venir en esta operación, yo pienso que van a ser uno de estos dos o el de Cali o el de Maverick, dejadme abajo en los comentarios que pensáis si van a ser estos los Elite o incluso puede ser otro, ¿os imagináis? Es que ahora tienen uno bajo la manga que, vamos, todo escondido, lo que sea, y lo sacan, ¡boom! Y sacan la bomba, se sacan la... vamos, se sacan todo porque es lo que te digo, en esta presentación de Neon Down no han dicho nada de Elite y demás, solamente pues bueno, se sabe que ya están hechos y ya están en el juego, estos son filtraciones, pero son filtraciones muy fiables porque estamos hablando de gente que se ha metido en los archivos del juego y, pues bueno, ha visto todo esto, ¿no? Y lo que haya en los archivos del juego se activa prácticamente con un botón, es decir, si mañana quieren sacar los dos élites estos que vamos a ver ahora mismo, pueden hacerlo porque lo tienen hecho, simplemente le tienen que dar a un botón de publicar y ya está, ¿sabéis? Entonces lo he dicho, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, si pensáis que estos van a ser los élites que van a venir para esta operación o van a ser otros, como digo, estos son filtraciones, pero son filtraciones muy fiables, así que no me voy a entretener más, ya sabéis que un like, una salida, la suscripción se agradece muchísimo, agradecerle a mi colega Benjamin, en este caso por el currón que lleva todo esto, la verdad, dejaré aquí abajo sus redes sociales y demás, tiene tres cuentas, las tres redes sociales, como digo, las tendréis abajo en la descripción. Así que nada, no me voy a entretener más, lo he dicho, vamos a dar de caña, empezamos con el élite de Cali, con sonido y todo, ¿eh? Lo escuchamos, bueno, me callo en el primer vídeo, ¿vale? Y luego lo comentamos un poquito más, ¿vale? Me va, me callo, le echo, a ver si carga la calidad de Twitter, porque la verdad que la calidad de Twitter en los vídeos es un poco XD, ¿no? Aquí podríamos ver la skin, vaya pasada, por cierto, me parece una auténtica locura, la skin, bueno, tanto del, bueno, de armas y demás, y aquí la animación, ¿vale? Vale, vais a ver la animación, me mola mucho, tío, el, la skin de Cali, tío, la verdad, ahora, ahora lo comentaremos un poquito más. ¡Oh! ¡Todas las sorrisitas, esa es la que yo te quiero ver, ole! No, en verdad, bueno, llevará sonido de fondo, el de Maverick sí que tiene, pero bueno, a ver, sonido de fondo tiene, pero sobre todo cuando queda semipide la partida, la suena boom, o sea, suena como una bomba, ¿no? Y es cuando ella suelta esa sorrisita, la verdad que le queda muy, pero que muy bien, y a ver, el tema de la skin mola bastante, la verdad, me gusta bastante la skin, y no sé lo que os digo, la verdad que mola bastante el tema, Eh, vemos, eh, como, aparte de como va a ser la skin, también vemos el tema de como va a ser, como van a ser las skins, en este caso, del élite, ¿no? Como la gente, para que no sepa, un élite, lo que lleva, aparte del boom, del, de la skin del personaje y demás, pues lleva también, pues, bueno, esa skin para las armas, esa animación que habéis visto al final, Eh, ese chibi, no sé, lleva ese tipo de cosas que llevan todos prácticamente, pero como digo, la verdad es que esto parece ser que son bastante sencillitas, una cosa que no me gusta de este élite Son el tema de las skins para las armas, son como verdosas y no tienen ningún tipo de detalle, podemos ver que tienen como detalles en blanco, pero poquito más, realmente, ¿sabéis? Entonces, tampoco, eh, es nada el otro mundo, lo que sí que es cierto que me gusta más es el tema del personaje en sí, la skin me parece una auténtica locura, me recuerda muchísimo a cero, no sé si, eh, bueno, no sé si os acordáis Este personaje, Sam Fisher, el que tuvimos en Shadow Legacy, me recuerda mucho a ese, de ese rollo, ¿sabéis? Tipo, no sé, tipo, mola bastante, la verdad, me mola bastante este élite y no sé que aparezcan ahí en las tres cajas de estos son de, de Steel Wave, si no me equivoco, bueno, las, las cajas estas con el iconito este del búho, la verdad que es una pasada que podemos ver las botas, todo eso, los detalles, la verdad, que están muy, pero que muy currados y como digo, esto está ya metido en el juego, Esto está ya activado, solamente queda que, bueno, Ubisoft, pues lo lance para todo el público, pero como digo, esta gente se ha metido en los archivos del, del juego y ha encontrado esto, ¿no? Así que lo he dicho, el primer élite, dejadme abajo en los comentarios cuál es el que más os gusta, en este caso hemos visto el de Kali, ahora vamos a ver el de Maverick El de Maverick, que sinceramente me gusta bastante, bastante más la animación, es un puro espectáculo, la verdad es que es cachondeo 100%, me mola mucho este élite, tengo que decir que ya lo he visto, me mola bastante Y bueno, lo dicho, el primer vídeo lo escuchamos sin mi voz, prácticamente lo comentamos un poquito así por encima, como digo, la calidad de Twitter ahora se mejorará además Aquí podemos ver el élite de Maverick, ese soldador, y sí, ya, es impresionante, aquí podemos ver el tema de las skins, que por cierto, me gusta más, la verdad, estas skins de este élite personalmente Que las de Kali, la skin, la verdad es que mola bastante, pero es que ahora vais a ver la animación ¡Toma, cómo baja! Hostia, qué guapada hermano, no sé, me mola mucho, ¿sabes? Es como que baja arreglando como una, no sé lo que es, realmente, pero me parece la polla la animación, tío Súper, no sé, súper distinta a las demás, ¿sabes? Y mola bastante, tío, la verdad que me gusta bastante La skin, sí que es cierto que es un poquito más sencilla la de este élite, a lo mejor, ¿no? Sí que es cierto que el detalle de las gafas mola bastante Las skins de las armas, pues también es cierto que me molan mucho más No sé, el tema, como bien podéis ver ahí, no sé, esa chapa que tiene ese aparato de Maverick, la verdad es que está súper chula No sé, sinceramente, el tema de skin me mola bastante, el uniforme es un poquito más pocho Las cosas como son, comparándolo con Cali, para mi opinión Y una cosa muy importante, está tanto para su rifle semi-automático y para su fusil de asalto, ¿vale? Su rifle, ¿vale? También está para la pistola, que sinceramente la pistola es bastante buena Y, pues bueno, ¿no? El tema de la skin también para la habilidad, la animación y demás Esto es lo que lleva realmente un élite, para la gente que no lo sepa, ¿no? Y lo que suele costar son eso, 15 dólares, 15 euros, es lo que suele costar un élite Dejadme en los comentarios, como digo, cuál es, es que el que os gusta más No el que os vayáis a comprar, que también, pero decirme cuál es el que os gusta más Centralmente, por detalle, me gusta más este, pero como skin global, me gusta muchísimo más Como uniforme todo esto, el de Cali, la verdad Pero como digo, todo eso, dejádmelo abajo en los comentarios y os estaré leyendo Ya sabéis que un like con una suscripción se agradece muchísimo Hoy se vienen bastantes filtraciones, chavales Todo esto vendrá para esta operación Neon Down Así que espero que os haya gustado, ya sabéis que un like con una suscripción se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, vamos Adiós